Ayer viernes a las diez y pico de la noche recibí una llamada de un rescatador de salvamento marítimo. Estaba muy dolido porque se había enterado de que la Asasemar, el nombre oficial de salvamento marítimo, había decidido, siguiendo directrices del gobierno, que cuando lo estimase oportuno no rescatarían a las personas, a los ocupantes de las pateras, sino que las custodiarían hasta que llegase un guardacostas marroquí y se hiciera cargo de los náufragos. El experimentado rescatador no quiere ser partícipe de la devolución de estas personas al país que más temen, Marruecos, donde, como sabemos, sufren agresiones prácticamente a diario. Trabaja en salvamento marítimo para rescatar vidas, no para ponerlas en riesgo. Y en la marea ya habíamos contado que la unidad de tarifa llevaba meses practicando devoluciones en caliente a Marruecos, pero ahora sabemos que la orden se amplía a todo el litoral andaluz, como me ha confirmado hoy también Ismael Furió, patrón de salvamento marítimo y secretario de organización del sector Maripuertos de la DGT. Cualquiera que conozca la dinámica de los rescates sabe que el momento más crítico es cuando los ocupantes de una patera ven la embarcación de rescate, porque se ponen de pie para pedir auxilio y en esos instantes de tensión es muy fácil que vuelquen. Como me explicaba Furió, es bastante previsible que las más de cinco horas que suele tardar la guardacosta marroquí en llegar a la llamada de auxilio, hayan ataques de pánico en la embarcación rescatada, especialmente cuando sean conscientes de que van a ser devueltos al reino a la web. Y todo rescatador sabe que todo va bien hasta que en dos segundos tienes a medio centenar de personas ahogándose a tu alrededor. Este acuerdo para las devoluciones en alta mar ha provocado ya, me cuenta Furió, situaciones tan descorazonadoras como que la salvamar de Tarifa, que ya ha tenido que intervenir de esta manera en más de cinco ocasiones, se haya visto obligada a jugar al gato y al ratón con los náufragos, estos buscándose rescatados y por tanto acercándose a la lancha de salvamento y los rescatadores alejándose para evitar que intentaran subirse a su cubierta pero manteniendo una distancia prudencial por si volcaban y entonces sí intervenir. Si cualquier ciudadano o ciudadana particular hiciéramos esto, que contraviene el deber del auxilio, tendríamos que enfrentarnos a un proceso judicial o, como apunta Furió, nadie entendería que se siguiera esta dinámica con un pesquero británico que estuviese en apuros frente a las costas gallegas hasta que llegasen los guardacostas británicos. Esto solo se explica desde el racismo institucional, que entienden que estas vidas son menos valiosas, por lo que se pueden asumir unos riesgos contrarios al derecho del mar. ¿Cuándo esperan los trabajadores de salvamento marítimo que esto se practique de manera habitual en las aguas andaluzas? En las próximas semanas, cuando ya se prevé que va a haber un repunte de la llegada de pateras, dado que Marruecos, una vez más en primavera, como viene siendo habitual, presiona a España y a la Unión Europea para alcanzar nuevos acuerdos económicos para seguir haciéndole de guardia fronterizo. Mientras, en el puerto de Málaga tenemos el buque de salvamento marítimo Clara Campo Amor, de 80 metros de eslora, y el plan es, según ha comunicado la SASEMAR, a sus trabajadores actuar de plataforma flotante en los próximos meses. Las lanchas de salvamento marítimo rescatarán y, en lugar de llevarles a puertos andaluces y, en los casos en los que no se han entregado a los guardacostas marroquíes, se llevarán a la Clara Campo Amor, donde se prevé que puedan pasar 5 o 6 días hasta medio millar de personas. Para controlar la situación, se ha embarcado a dos guardias civiles antidisturbios con el objetivo de evitar lo que el gobierno español no quiere que se repita, que es esas imágenes, que se difundan esas imágenes del año pasado, de centenares de personas durmiendo en polideportivos o en pantalones o en las cubiertas. Y lo va a evitar manteniéndoles en alta mar durante días. Cabe preguntarse qué se espera, qué espera el gobierno que pueda ocurrir cuando estas personas hacinadas sepan que van a ser entregadas de nuevo a Marruecos y obligadas a pasar días en el buque de Clara Campo Amor. Y si esta estrategia no estará buscando forzar disturbios, motines, que refuercen esa idea de que estas personas migrantes son peligrosos, los delincuentes que ponen en riesgo a nuestro país. Recordar que la Constitución española, en su artículo 10.2, recoge que todas las normas del Estado español tienen que respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales. Nos han obligado a los periodistas y a los defensores y defensores de derechos humanos a convertirnos en expertos y expertas en derecho nacional e internacional para que nos hagan más casos cuando decimos que no rescatar vidas, que no salvar vidas, es ilegal. Pero también lo podemos decir más claro y con la misma precisión. Las más de mil personas que perdieron la vida en 2018 intentando llegar a las costas españolas no se mueren. Las están empujando ustedes a la muerte con las políticas que aprueban en los parlamentos español y europeo. Y de eso no hay resultados electorales que les absuelvan. Recuerden, el año pasado fueron más de mil muertos.